¡Eso es el plan de promover! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, en el anterior capítulo suben cada vez más. Nos presentan dos nuevas integrantes. Por un lado tenemos aquí a Rey. Bastante hoyosama. Baila de putísima madre. Eso sí, ya te lo digo. Baila de putísima madre. La demostración que nos da es brutal. Por otro lado tenemos a Mei. Mei se nos aparece al principio del capítulo en el cual vemos a Maquino caminando. A Mei la vemos arriba de su vida y que está jugando con un gato y el gato se va. Y ella le dice, ne, ¿me ayudas? Ella se acaba tirando, Mei se acaba tirando como una locuela ahí y Maquino la coge. Como vimos en la foto, en la portada del vídeo del anterior. Y nada, básicamente dice, gracias a ti y a Launechan. Y bueno, y la otra chica y dice, ¿eh? Tanto Mana como Maquino se miran en el cual nos quedamos todos como, ¿qué? O sea, Mei podía ver a los fantasmas. O sea, podía ver el espíritu de Mana. Yo en plan de, ¿qué cojones está pasando aquí? En fin, nada. Luego le dice, este cotono le dice que no sé qué, que si vamos al poder, que diferencias hay que nos faltan a los miembros, etc, etc, etc. Empiezan a discutir, pero bueno. En fin, nada. Lo típico. ¿Qué pasa? Le dicen que quieren comprar nuevos miembros. Pues nada, los nuevos miembros van a ir en búsqueda. Mientras el resto se van a practicar lo que vio de Liz Noir, lo que vio, lo que grabó Shizuku. Y nada, estamos, están progresando. Se nota un poco la progresión ya, pero todavía les falta un montón a todas. Así que, pues nada, básicamente van a seguir practicando, van a seguir apoyando cada una y nada. Lo que digo, Rey, al día siguiente, Makino se va a buscar de nuevo a Mei, para pedirla que se una a la compañía. Que se una a... ¿Hossey Production? ¿Era, no? ¿Era Hossey Production? Es que ya no me acuerdo. Hoshimi Production, eso. Y nada, Mei le dice, ven aquí, sube aquí. Sube Makino, se volvió a subir. ¿Y qué pasa? Ven desde la cima, ven a Rey, y a Rey está bailando de puta madre. Le dice, se llama Rey, no le habla nunca, pero bueno. Vemos ahí Rey que baila. De verdad, de puta madre nos dice que ha ganado el concurso de baile adolescente o juvenil, algo así que dijo. Así que, joder, de verdad, Rey se movió bastante bien. Tenía la calidad a los Liz Noir y bastante bien, la verdad. En fin, pues nada, luego al final saben a qué me van a contar. Llama Rey a la policía diciendo que hay un pervertido hablando con una chica en una cima de la montaña. Así que se va corriendo. Makino, Mei la sigue, le sigue a Makino y nada. Al final le dice que, bueno, lo que ya decía algo, se da cuenta. Makino le pregunta a Mei si quiere ser una idol, que sí, acaba aceptando y nada. O sea, llegan a la compañía, Makino presenta a Mei y luego Koto se pilla un putazo, literal, porque diciendo, ¿qué significa esto? ¿Cómo que otra nueva? No era perfecto este grupo, no sé qué, algo así. La cual le dice Makino, son cambios que en cualquier momento puede pasar. O sea, puedo añadir o puedo quitar cualquiera, así que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, dice. Así que nadie tiene su puesto asegurado. O sea, que a mi mismo momento ha dicho Makino, ¿puedo quitar o puedo poner a gente para que este proyecto funcione? Y tú en plan de, uuuh, cuidadito. En fin, nada, básicamente al final, pues Mei se presenta toda, se nota a Mei un cambio, que está más animado el grupo, está más feliz, más opinionada y está bastante bien. Mei baila bastante bien, la verdad, también baila muy bien. Y nada, me recuerda a Jun, pero más mayor, ¿sabes? Y nada, básicamente se nota, después a los días Cotto no vuelve a hablarle a Mei, perdón, a Makino, diciéndole esto a lo que te refieres, que fuera un grupo más feliz, así. Y sí, dice, como que no hubiera ese ambiente de tensión, sino que un ambiente un poco más alegre. Que para eso estamos. Pero en fin, básicamente, pues nada, el capítulo estuvo bastante bien, Mei se va todas las noches a hablar con el producer, a su habitación, en el cobertizo, a saber de qué hablaba. Pero bueno, básicamente, Mei se presenta a Mana, la cual Mana le dice que soy la hermana Cotto, bueno, no lo dice soy la hermana Cotto, sino lo dice Managase, la cual le dice, eh, la hermana Cotto, no, no, se os parecen un montón y todo y nada. Le preguntan a Makino que cómo puede ver a Mana y dice que es algo de familiar, algo que va con la familia, que aquí me dijeron que en el manga se explica mucho mejor. Pero bueno, que básicamente dice eso y nada. Luego todas se empiezan a sospechar y diciendo, ¿qué hace Mei con el producer a solas? Celos. Y nada, todas van a ver y nada, están jugando a las cartas los tres, bueno, los dos. Y básicamente después van a entrar todas justo de golpe porque Cotto no es de policía y entra sin tocar la puerta y nada. O sea, sin tocar la puerta y nada, sin pedir permiso, porque todas pidían permiso y decía, ahora voy, Makino. Y al final, pues abre la puerta Cotto no porque fuck the police y nada. Al final, en fin, están viendo un vídeo de Mana para practicar, que no sé qué. Diciendo como que la estoy enseñando algunas cosas aquí para que se adapten un poco mejor y tal. Pero bueno, en fin, luego se da cuenta nuestra querida Susu de que era un vídeo que casi no se había visto de Mana, que no sé qué. Todas ahí se quedan mirándolo y nada. Lo que me interesa mucho es Mei. Mei tiene buena pinta, la verdad. Tiene muy buena pinta Mei de esto, tanto la relación que va a ver con Mana. Eso es lo más importante, la relación con Mana que va a ver. Porque Cotto no le puede influir. También nos dice Mei de que ella siempre ha podido ver a los tipos de psiquiatras y fantasmas, pero que la gente no la creía, la llamaban mentirosa, pobre ni Mei. Pero nada. En fin, básicamente, pues eso fue el capítulo. Después Makino le manda esto, tiene que decidir quién va a ser la líder. Le pregunta a Mana y dice, tú ya lo sabes. Llevan mucho tiempo juntos. Y nada, se ha decidido en tuya y ya está. Luego sale el ending de Trinity Sail, que también se presenta en el grupo de Trinity Sail. Bastante bien. Y al final, después del ending, que es muy bonito la verdad. Dice Makino que ya tiene el debut para todas. Ya saben cuál es el debut de todas. Va a ser en tal, tal, tal. Bueno, lo va a decir ahora. Pero le dice Sakura, quiero que te separe desde el grupo. Y ahí acaba el capítulo. A todo este Makino tiene que elegir quién va a ser la líder. Que creo que ya lo tiene. Porque él mismo ya lo dijo, ya sé quién va a elegir de líder. Pero eso, impactó que le dijera Sakura eso. Bueno, a mí y a todos. Tanto a ella como a todos nos impactó. Pero nada, a ver qué va a pasar. Qué va a pasar con nuestra querida Sakura. A ver. Pero bueno, en fin. Bueno, disfrutad del avance. Vamos a verlo. Ya sabéis. Primero lo comento. O sea, lo veis. Después lo comento y después lo traduzco. Así que vale, disfrutad. Así que vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se baña con Mei de que qué le pasó en el pecho y que tenía una cicatriz de que la habían operado a Sakura, tiene una operación, o sea, que la habían hecho, que la habían hecho cirugía ahí. No me acuerdo qué tenía, no me acuerdo, tenía problema respiratorio o algo así, dijo. La tuvieron que abrir, por eso tiene esa cicatriz en el pecho que le dice a Mei. Así que me había olvidado, pero bueno. En fin, veamos el avance. Muy bueno, la verdad. Vale, pues nada, empecemos. A ver, ¿qué nos dicen? A ver. Para empezar, la escena es de Mei y de Makino, en la cual dice muchas gracias Makino-san. Y también a la chica de al lado. En lo cual, esto es lo que dije, que los dos se quedan impactados, de que Mei haya visto a Mana. Esto fue impactante. Baja un poquito. Pero aquí nos dicen Trini Detail, que aquí nos presentan. ¿Podemos llegar al nivel de Trini Detail? Él le pregunta. ¿Podemos llegar a competir en Trini Detail? Porque supuestamente son las que están ahora mismo un poco más de moda con Liz and Noir. En fin, le pregunta a Makino. ¿Cotonou Makino? Es hora de que te muevas, dice el director. El presidente. ¿Unos nuevos miembros de semana? Ahí vemos a Mei saludando, a Makino otra vez. Luego vemos aquí a Monihan Rey. ¿Cómo? ¿Ella era una ganadora? ¿Cómo? Espera un momento. No entendí. Ella ganó, lo que dije, ¿ves? Ella ganó el concurso de baile cuando era joven. O sea, cuando era adolescente o algo así se llama el torneo. Aquí hay un hombre extraño hablando arriba en la colina. ¿Con una chica estudiante? Bueno, ¿con una estudiante? Es lo que dije, ¿se ha presentado un nuevo miembro? Eso, ¿cómo que no me has dicho nada? ¿Por qué no me has informado de nada? O sea, como un plan diciendo, ¿por qué otro miembro más? Lo que decía. ¿Todavía no tenemos nada en claro? No lo entiendo. ¿De verdad puedes verla? Aquí vemos ahí a Mana con Mei. Makino preguntando, ¿de verdad puedes verla? Ahora, juguemos juntas. Juega junta con Mei. O sea, juguemos mucho conmigo y contigo. Las dos. Bueno, juguemos, coño, básicamente. Mana está feliz por lo que se ve. Por fin tiene una amiga, porque ella misma lo dice. Por fin tengo una amiga y no un hombre. Que se aburre y todo. Pero bueno, en fin. Jodiendo a Makino, como siempre, Mana. En fin, bueno, aquí vemos a Mei y a Sakura. ¿Qué estás hablando antes con Makino-san? Un secreto. Está claro que no me equivoco. Es un camino en el que... O sea, una cosa u otra, no me equivoco. ¿Yo qué debería hacer? ¿Deberías pensarlo tú o...? O sea, deberías tener un poco más confianza y decidirlo tú. Y ahora sí, el avance. ¿Tenéis que creer en vosotras? O algo así, en un momento. ¿Tenéis que creer en vosotras? Algo así, según. ¿Tenéis que creer en vosotras? Bueno, aquí vemos aquí... Por un lado tenemos a Rei. Y por otro tenemos a Haruko. ¿Haruko era? Sí, es que me he olvidado. Sí, Haruko. Que Haruko, como se sabe, que no lo expliqué la semana pasada que me olvidé su historia. Ella triunfó a la par con Mana. Lo que pasa que era como mayor, poco mayor. Y era como su senpai. Pero en verdad, Mana fue la que triunfó y era su senpai en la industria. En fin, Haruko al final nunca debutó. Makino no pudo hacerla debutar a Haruko. A Mana sí. Y con lo que pasó, al final Haruko se quedó en la compañía. Se quedó como una secretaria, por así decirlo. Y nada. Así que vemos aquí a Haruko como nueva miembro, puede ser del grupo. Sí, vamos a Haruko. Y lo bueno de Haruko es que ya tiene experiencia. Haruko ya tiene experiencia de idol. Porque recordemos que ella ya fue en el pasado con Mana idol. Lo que pasa que ella no debutó, pero ya tiene experiencia. Así que bastante bien. Aspiró a llegar a ser una topa idol. Bueno, aquí vamos a que Haruko es súper avergonzada. A la hermanita Susu, ¿sí que se llamaba? Susu. Ahí vamos, ahí. No, Susu no era. Era... Susu era la rubia, vale. Es que no me lo sé, tengo que aprender algunos nombres. Vale, es Chisa, lo siento. Chisa y Susu estaban ahí. Luego su hermanita Saki estaba ahí intentando. ¿Algo le pasa a Chisa que está ahí su hermana intentando consolarla? Bueno, nada, están hablando ahí Sakura y Kotono. A ver de qué están hablando. Imagino que por qué le ha dicho eso Makino. Aquí están los cachetes a Kotono, que linda. Y Rey tiene una mirada en plan de... Ahora sí lo voy a traducir. Es que me he mezclado yo solísimo. Solísimo me he mezclado, pero bueno, no pasa nada. Ya es lo que dije antes. Espero ser una top idol. Quiero estar contigo, Netchan. Y además que seguí practicando para lograrlo o algo así. O sea, no lo he entendido bastante bien, pero sí a algo así se refiere... Este Susu. Ahí ha hecho un nombre el título, vale. Así que... Bueno, pues nada, veremos... Veremos como... Como se cerró el capítulo, pero bueno, vemos ahí... Y a Rey como mirando no sé a quién mal. No sé si a Makino o a alguien del grupo. Así que veremos qué pasa el capítulo del domingo. Así que buena pinta tiene, eso ya lo digo. Buena pinta tiene el capítulo y nada, veremos qué sucede. Y qué pasa con Sakura, porque como digo, hoy vemos a Sakura y a Kotono hablando. Así que a saber. Así que nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos el domingo en directo o el lunes. Así que, ale, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.